¡Hola amigos de YouTube! Acá estamos haciendo un nuevo tutorial de cómo instalar Find Nights and Freddy's ¿A que lo tiene? Es un tutorial muy sencillo donde tienes que descargar en el este archivo RAM que te digan en la descripción donde te descargas entonces le esperas cuando lo tenga aquí lo pasas al escritorio o cuando te descargas le hundes no, esto no, perdón le hundes clic derecho de extraer aquí esperan esperan y esperan y esperan y esperan y esperan y esperan esperan vea, se tomó Red Bull vamos, corre, corre muy bien ahora se laguea muy bien tiene que esperar que se laguea porque ahí no funciona tiene que eso siempre es así el regalo universal de los rants ahí vamos no joda ya más tú puedes vamos sigue adelante vamos tú puedes vamos bien listo ya cuando lo tengan ya pueden borrar esta jodida carpeta y ya lo tienen aquí entonces para algunos computadores les recomiendo hacer esto igualmente se va a ver igual le doy un clic derecho propiedades se dan compatibilidad esto va a estar deshabilitado entonces el sistema operativo que tengan yo tengo Windows 8 mira que esta Windows XP Windows Vista y Windows 7 entonces el que tenga Windows 8 aquí este va a estar en minimum entonces le colocas el máximo deja ahí quieto ahora ejecutar como ventana para que los que no se ven el mouse no estén en pantalla completa ahora ejecutar como un programa como administrador siempre aplicar listo rápido y sencillo ya pueden jugar su Final Fantasy 3 y ya espero que les haya gustado el video si les gustó pues suscríbanse y para más videos nos vemos